La infraestructura de transporte de Barranca Bermeja se convirtió en el tema abordado para presentar y conversar sobre los proyectos y necesidades que requieren impulsar para que la capital petrolera de Colombia siga siendo nodo logístico multimodal del país. Estamos hablando de las obras de la navegabilidad del río Magdalena, un fortalecimiento de la sede de Cor Magdalena, también un análisis sobre las vías férreas y sin duda cómo terminar la vía Yuma. Así lo mencionó el señor ministro, también lo mencionó el señor director del INVÍAS. Igualmente hay unos compromisos importantes, por ejemplo, por parte del señor director del INVÍAS con la ampliación de la vía Bucaramanga-San Gil Barbosa, de cómo agrupar los recursos de los peajes, que son cinco peajes en esta vía desde Bucaramanga-Zipaquirá, para velar por la ampliación de esta vía incluyendo las diferentes variantes. La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, el ramal que conecta al río Magdalena con el sistema férreo, la culminación de la gran vía Yuma, la ruta del cacao, entre otros proyectos que conectan al distrito con el país, fueron los principalmente mencionados por la directora ejecutiva de esta organización empresarial y de desarrollo. Fue un honor haber hecho parte de este espacio, conversando de temas tan importantes para el departamento y de la mano del gobernador, del director nacional de INVÍAS y con la presencia del ministro de Transporte. Pudimos ratificar la importancia de los proyectos de infraestructura para el Magdalena Medio, como lo son la navegabilidad del río Magdalena, la conexión del río con la estación ferroviaria que hoy existe en la ciudad, la vía Yuma, la troncal del Magdalena, la ruta del cacao, proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestro territorio. La directora de Pro Barranca Bermeja logró que esta entidad fuera parte del comité técnico de la gran vía Yuma para continuar impulsando y gestionando mucho más de cerca el avance y culminación de este proyecto, solicitud que fue aceptada por el director del INVÍAS y el gobernador de Santander, teniendo en cuenta que desde esta organización se promovió la unión de esfuerzos para el desarrollo de las obras del sector 1 que actualmente se ejecutan. Logramos que la gobernación y el INVÍAS nos dieran el aval para ser parte del comité técnico de vía Yuma, un proyecto muy importante para la región y eso nos va a ayudar a dar continuidad, a acompañar el proceso y que esta vía logre ser terminada. Es de recordar que Pro Barranca Bermeja nace precisamente con el objetivo de vincular a los empresarios en estos espacios estratégicos para trabajar en conjunto por el crecimiento de la región.